con nuestro compañero Néstor Buso para analizar el contexto nacional. Exactamente, Néstor, ¿qué tal? Buenas noches. Comenzó la campaña, Full. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, comenzó la campaña en agosto, son las PASO, las primarias, primarias abiertas y obligatorias, y en octubre las generales. Así que ya la campaña comenzó y estamos viendo publicidades en todos los canales, en las radios, también aquí, publicidades en espacios cedidos por los medios, obligatoriamente cedidos por los medios, según la ley electoral, para las agrupaciones políticas. Y bueno, ahí vemos de todo, ¿no? De todo. Vemos de todo. Vemos también algunos absurdos, vemos algunas cosas. Y bueno, hay que ver cuáles son los proyectos atrás de esas publicidades. En general son publicidades breves, no permiten, digamos, desarrollar propuestas o proyectos, pero me parece que eso es lo que vale la pena analizar en este tiempo, propuestas y proyectos. Y la campaña, desde el oficialismo, se lanza ayer con un hecho, un hecho fundamental. En el día de la independencia, en el 9 de julio, con un avance, me parece un paso, pequeño, grande, pero un paso hacia la independencia económica. En este caso, más precisamente, hacia la independencia energética. La posibilidad de que nuestro país tenga energía, que no necesite importarla, que no necesite comprarla al exterior. Y que la tenga para el uso de la industria, de las familias, y también para exportarla, para venderla al exterior. Esto va a significar un gran ahorro de divisas, porque actualmente el país está gastando mucha plata, y particularmente después de la guerra en Ucrania se han aumentado mucho los precios internacionales de la energía, del gas más precisamente, y actualmente el país gasta en el orden de los 4.000 millones de dólares anuales en gas. Cosa que se va a economizar, no solamente no pagar al exterior, sino además la posibilidad de vender gas al exterior. Especialmente a Brasil y a Bolivia y a Chile. Así que es un hecho muy importante. Una obra pública construida por el Estado en muy poco tiempo, en 10 meses. Una obra que es el resultado de una política que viene de lejos. La renacionalización de YPF. Recuerdan que YPF se privatizó en los 90, en la época del menemismo, de las privatizaciones, de la entrega de las empresas nacionales, quedó en manos de Repsol, una gran empresa multinacional, pero con sede en España. Repsol consiguió destruir YPF. La fundió prácticamente. Se llevó gran cantidad de ganancias, de regalías, les dicen, al exterior. YPF produjo cada vez menos, y la energía costaba, y los combustibles que teníamos que comprar a Repsol, costaban cada vez más. Bueno, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se decidió la nacionalización de YPF, y se expropió pagando a Repsol lo que correspondía, se nacionalizó YPF. Esa me parece que es una primera decisión importante. También fue una decisión importante el hacer esta obra, digo, esta obra que era frenada por el Fondo Monetario Internacional. Lo dijo más allá hace unos cuantos días. El Fondo Monetario Internacional no quería que se haga la inversión por parte del Estado. Una obra que se había proyectado ya en el 2015, que se paralizó durante el gobierno de Macri, aunque Macri ahora dice que se hace tarde. En realidad, Macri lo que había armado es ese sistema de PPP, de participación privada en la obra pública, supuestamente asociando a empresas privadas con el Estado. En realidad, un gran negocio para los bancos, para las entidades financieras y para las empresas constructoras, que nunca funcionó. Bueno, ese sistema fracasó y ahora el Estado resolvió hacer la obra, se hizo y ayer fue inaugurada. Entonces, un hecho importante para la soberanía política y económica de nuestro país al celebrar el Día de la Independencia y también una foto de campaña, sin duda, con Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, junto también con Agustín Rossi, jefe de gabinete, candidato a vicepresidente. Así que me parece que es una propuesta de desarrollo con inclusión, como dice Massa. Cristina en el acto remarcó que ese gas de vaca muerta, hay que recordar también el impulso a vaca muerta, eso es parte de las políticas del Estado en materia energética, este gas no tiene que ser solo destinado a la exportación, a conseguir dólares, sino también a abastecer la industria que permita el desarrollo nacional y con inclusión, con mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, con gas accesible a las regiones que hoy ya estamos con gas natural, pero también a provincias como Corrientes o Misiones donde no hay gas natural y habrá que completar esa obra para llevar el gas a las familias y también a las industrias. Así que me parece que eso es un hecho importante que vale la pena celebrar. Con el mensaje claro de la importancia de la presencia del Estado, ¿no? Claro. Hay otros mensajes que se dan en otros sectores. Me parece que ese es el gran tema en esta elección, uno de los grandes temas en debate, es decir, la presencia del Estado o la eliminación del Estado. Claro, algunos hacen campaña dinamitar el Estado, acabar con el Estado. Acabar con el Estado es acabar con la salud pública, es decir, con los hospitales, acabar con la educación pública, con las escuelas y las universidades. Lo han dicho y lo dicen, no hacen falta más universidades. Abiertamente lo dicen ya, no hay demasiados reparos. Para lo único que le interesa al Estado es para reprimir, para mantener los privilegios de los sectores que más ganan, que más acumulan riqueza. Y esa es parte de la campaña. Represión. Ellos le llaman orden, evitar los reclamos. La preocupación parece ser cómo evitar los piquetes. Bueno, para que no haya piquetes hay que atender las necesidades de nuestro pueblo, de la gente que sale a reclamar. No es que surgen porque sí, digamos, los piquetes. Claro, claro. No es que a la gente le gusta salir a la calle a cortar, a cortar la ruta, hacer piquetes, sino que tienen algún motivo para reclamar. Generalmente, salarios, protección del ambiente, bueno, y hay que atender esas necesidades. Bueno, por el lado de la oposición están bastante peleados, bastante peleados. Las próximas elecciones el domingo son en la provincia de Santa Fe. Hay dos grupos, Juntos por el Cambio, que no están nada juntos. Se dicen narcotraficantes, unos a otros, Payaro y Lozada, los dos candidatos a gobernador, gobernador, gobernadora, en la provincia de Santa Fe. Es decir, se tiran con eso, son narcotraficantes, unos u otros. No sé cuál de los dos, o si los dos tienen razón, pero de eso se acusan. Bueno, y el otro que aparece con relativa fuerza, según algunos medios, sería Milei, que está bastante caído, se está mostrando lo que es, digamos, y hay denuncias muy serias, que además el Poder Judicial está investigando, sobre compraventa de candidaturas. El que se daba de acabar con la política y la corrupción, en realidad, viene desde hace mucho tiempo de la política, y para él lo importante es la plata, lo importante, lo único que vale es el negocio económico. Entonces, se está comprando o vendiendo candidaturas. Denuncias que también salieron de gente de su propio entorno. De su propio grupo, sí, no son ni del oficialismo ni de otros sectores políticos, de su propio grupo. ¿Candidatos o ex-candidatos? Claro, claro. Digamos, está, bueno, va quedando con la peluca despeinada, no sé si se la va a acomodar un poco, está quedando muy mal parado, digamos, revelando lo que realmente es, me parece. Curiosamente, Néstor, en relación con esta imagen que se muestra ahora de Milley, muchos de los que antes lo mostraban como un gran candidato, ahora están diciendo todo lo contrario. Ayer incluso veía algún informe en algún medio nacional en donde lo apuntaban directamente a Javier Milley. Claro, es que a Javier Milley lo construyeron, lo inventaron desde los medios del poder económico y se dieron cuenta que es impresentable y entonces lo están bombardeando directamente. Exactamente, porque podría restarle votos al sector de Junto por el Cambio, básicamente. Claro, claro, pero fíjate que lo que logró la aparición de Milley fue correr el debate político hacia la derecha. Es decir, nos planteaba discutir si se podían vender órganos humanos, si se pueden vender chicos. Digo, así de absurdo es el planteo de decir, nos corrió la agenda, los temas de debate hacia la derecha. Bueno, un lugar que disputan Larreta y Bullrich a ver quién es más duro en la represión. Larreta acompañada del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, donde siguen los problemas, donde el pueblo y especialmente las comunidades originarias continúan reclamando por el derecho a la tierra en contra de la convención constituyente aprobada en Jujuy entre Gallos y Medianoche. Así que, bueno, la campaña está lanzada y nos toca ver cuáles son las propuestas que pueden mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Un anticipo, vamos a ver qué pasa. Mañana, Sergio Massa, según dijo Sergio Massa, va a haber anuncios para jubilados y jubiladas. Así que, vamos a estar atentos a eso. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos reencontramos la semana próxima. Nos vemos un corte, Americón. Y en un ratito seguimos con más encuentro informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!